Las flamantes campeonas del grupo 4 de la segunda división femenina y nuevo equipo de Superliga Primera División han sido recibidas en el Ayuntamiento de Granada por el alcalde José Torresultado, el concejal de deportes Antonio Granados, el presidente del Granada Club de Fútbol Enrique Pina y el director deportivo del club Juan Carlos Cordero. Todas las jugadoras llegaron en el autobús oficial del Club Rojiblanco desde el estadio Nuevo Los Cármenes y fueron nombradas nuevas embajadoras de la ciudad de La Alhambra. Vosotras, por desgracia, sois unas chicas que no estáis en plan profesional en el fútbol y por eso me ha satisfecho mucho el ver cómo habéis competido. He tenido la enorme satisfacción de recibir al equipo femenino del Granada Club de Fútbol que nos ha dado la alegría de subir a Primera División así como quien dice sin esperárnoslo y que a menos que se lleven la felicitación de la ciudad. Un éxito deportivo que se ha materializado después de 10 años cuando se fundó el cuadro femenino del Granada y 8 con el técnico Toni Moreno al mando. Y este año se ha conseguido alegría muchísima, pero es que claro, lo sabéis, yo con la cantera ya he tenido de verdad muchísima alegría y la que me faltaba era esta. Arropadas por varios aficionados del Club Rojiblanco, las jugadoras del Granada ya sonríen por la culminación de un hecho histórico dentro del fútbol granadino.